mirad cómo me ha puesto mi alba a la cama todos los paquetes de chain y de quienes cada cosa así que ahora os lo voy a enseñar todo esto venga pongo el teléfono en el aro y empezamos bueno pues como habéis visto que he enseñado como alba me lo ha puesto toda la cara hoy me tenía que haber cogido es que tengo el pelo sucio la verdad y me quería haber cogido una pinza pero se me ha olvidado bueno me traigo mis gafas vamos a empezar porque hoy ha llegado el paquete de chain los paquetes de chain y le he dicho a mi hija lo hago ahora mismo antes de que lo reparta porque sabéis que cuando se pide a che y pide todo el mundo esto es una sucursa de amazon aquí llega todo y ahora de aquí pues se va repartiendo a mi hermana mi sobrina a mis hijas a las amigas de mis hijas vamos a ver esto qué es mira a ver si me cargo otra vez el aro con el con el de este del micrófono lo estáis viendo aquí lleva unos vercros por detrás lleva unos vercros y una cinta bueno puesto es para el novio de la chica para el coche yo creo que lo veis bien no pues esto es para meter cosas tiene rejillas y tiene unos bolsillos esto digo yo porque yo estoy muy lista que esto es para ponerlo en el asiento en que asiento o en el como se llama lo de atrás del coche el maletero yo creo que esto será para el maletero no porque mira es que es muy largo la puerta ya estoy aquí que es que habían pegado la puerta bueno pues ya os he enseñado hay el micrófono que no me lo he puesto que es para nada porque el cierre de la ventana es que está roto por eso se escucha tanto ruido hasta que no me lo arreglen bueno pues ya habéis visto perdonadme si no os digo precio ni os puedo poner los enlaces como la que pide es mi grande pues ya lo tiene todo y yo yo os lo voy a enseñar si queréis buscarlo ustedes lo buscáis esto me ha dicho que es de mi hermana mira de plástico tiene buen parecen buenecitas dentro de que es de plástico hay que estoy enseñando las chancas al revés así mira que color más mono un fusia viene en su bolsita y que pone aquí vamos a ver si os puedo decir 38, 39 maden china pues eso es lo único que os puedo decir las chancas de mi hermana otra bolsita vamos a ver que está pegida lo voy a ver yo antes que ella esto que es ah esto es un bañador o un bikini si mirad esta es la parte de abajo en negra los bikinis de Shein tienen muy buena licra y esta es la parte de arriba es como una fardita esta va ahí tapaita tapaita ella mirad esta es la forma del pecho la parte de atrás muy bonita tiene lo que es el sujetador esto es lo que es el sujetador y después tiene como como si fuera una camiseta pero la parte de atrás es muy mona ¿verdad? tienes ahí en el centro y es muy mono ya veremos cuando se lo ponga mirad lo que se ha comprado viene en su bolsa a todo esto yo ni he saludado no he dicho hola ni buenos días ni buenas noches ni buenas tardes ay Dios mío por nada mirad esto no voy a ver nada pero esto es bueno esta es una parte una red de silla y esto como es mira de verdad que difícil me ponen a mí esta gente las cosas del chain ah que se abre oh ¿os estáis viendo? no vaya a ver nada mirad esto es una parte y aquí está ahora os voy a enseñar la foto y aquí está la otra parte que esto se supone que es para los brazos y esto es para la cabeza digo yo mirad una corchoneta de piscina bueno de piscina de playa de donde las queráis llevar y esta es de melón ella como tiene piscina yo en mi ducha esto es que no no queda muy bien las cosas como son ahora lo doblaré porque esto no tiene ni pie ni cabeza unos pendientes viene en su bolsita cuántos pendientes ha pedido esta a ver si lo ve es como si fuera un abanico no es así y viene uno dos tres cuatro y cinco ah no aquí hay otro calla es que normalmente tenemos dorea seis seis vienen tres pares es que se me cae como lo enseño oh ya se me cae está gracioso ven en un abanico no me lo voy a probar medio cerca está mono esto es como un vasito ah es un medidor voy a abrirlo es un vasito medidor no lo vais a ver pero aquí tiene las medidas y tiene aquí el pitorrito como ella está haciendo manualidades de resina está haciendo cosas preciosas pero más bonitas algún día le voy a decir que me las deje para enseñaros pues esto será para las manualidades y aquí hay otra bolsa vamos a ver que se ha comprado ah esta es la parte de abajo nada más mira tiene aquí para ponértelo más estrechito más manchito y así en estampado a ella le gusta mucho lo estampado a mí no me hace tanta gracia pero a ella le gusta lo estampado bueno pues voy a ver si he terminado con lo de mi hermana y seguimos con otra una amiga de mi hija se ha comprado esto ha comprado dos no sé si será para la misma y como viene que se puede abrir además a ella no le importa esto será para un reloj no una funda de esas para los relojes estos modernos que hay ahora es de plástico pero es durito y esto me parece a mí que me ha dicho que era de mi sobrina de una de ellas porque la otra también ha pedido me parece sí han pedido las dos esto es de la grande mira esto me parece a mí que es para ir a la playa bueno esto te lo pones cuando te des la gana porque esto oye esto está muy mono vamos a ver esperarse oh si esto me está bien a mí esto que te haya pedido es que estáis muy cerca para verlo es largo pero largo así y trae para amarrárselo pues muy mono yo no sé si esto es para la playa que puede ser ya se me ha caído el micrófono que vídeo más bien hecho que es que ya sabéis que yo los vídeos estos de chain los hago cada día peor y otra cosa también en su bolsita salán ah esto es una farda esto como va mira lo he puesto bien esto irá aquí o irá en el lado yo creo que esto va en el lado yo creo que va en el lado porque mira es de de pañuelos que se le decían antes lleva aquí un recogido y ahora lleva aquí una raja y es larga esta es que no me la puedo yo poner porque es que yo aquí necesito puedo far de media pero es monísimo es muy mona muy mona ahora estoy pensando que me debería de haber puesto de pie a grabar este vídeo para que vierais las cosas mejor pero es que no lo he pensado y ahora viene esto que por supuesto lo voy a abrir yo la tijera no lo encontré por ningún lado así que lo he hecho con los dientes y he dejado todo el labial aquí cuando lo vea ella no me dice nada esto que es seglan es la marca de de ellos de maquillaje no sé si tendrán otra tiene un celo un labial creo que un labial de de los fijos oh que bonito mira mira que cosa más bonita precioso a ver si le veo un número aquí pone gotcha g o t c h a pero precioso y el color será un así como un naranjita o algo pero no no lo voy a abrir si fuera un celo normal os lo abría para enseñaroslo pero es que creo que hay que quitarle todo no no lo voy a abrir lo siento pero no lo voy a abrir y según pone aquí pone los lastin mate lip tin será de estos que que dura lo de mi sobrina la mayor ya está ahora vamos con las chicas esta también le dio ropa unos pantalones cortos ¿no? los pantalones de estos como si fuera de chanda los ángeles 23 así en el negro estos pantalones tienen que ser muy cómodos en la talla M y tiene el cordoncito que es se puede se puede ajustar la cintura pues esto lo han pedido las chicas otra bolsita esto tiene que ser un bikini esta es la parte de abajo voy a meterle las manos para que veáis esta es la braquita y esta es la parte de arriba que es que es como así de ladito así así lo estáis viendo bien pues está buenísimo pues mira mi chica tiene mucho gusto en negro esta es la chica de mi hermana yo he dicho mis chicas pero es la chica de mi hermana pues este bikini en la talla en la talla M también aquí hay otra bolsa que tiene toda la pinta de ser otro bikini esta gente acaban con los bikinis del chain mira este por dentro es de rayitas azules o negras creo que es azul marino y por fuera es así y la parte de arriba es como un to también tiene por dentro las rayitas azules que esto es lo mismo le puedes dar la vuelta ¿no? a ver si le doy la vuelta y por aquí es igual que la parte de abajo claro pero este es como como un to también muy mono y esta es la talla M también y aquí queda otra cosa de ella ah esto en dos piezas mirad el pantalón un ciclista pantalón de esto de ciclista pegadito blue 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 o como se diga 1898 este es el pantalón de ciclista y esta es la camiseta creo que ha pedido la camiseta para el padre no sé no sé si se llevarán ahora la camiseta sin ancha que te hayas pedido la M pues esto es muy grandísimo el pantalón lo veo bien pero la camiseta mirad si es que la camiseta me está grande a mí también pone blue green este ¿no? blue green yo no sé cómo se pronuncia en negra pues muy bien esto también de las chicas de mi hermana ahora he cogido el paquete que es de mi grande que ella ya lo ha abierto ella ha llegado y lo ha abierto todo vamos a empezar vamos a ver ¿alguien me puede decir esto qué? ah ah que esto es una camiseta cuello redondo completamente transparente mandita sin caidita ay que gracioso mira que mona estaría yo esto habrá que ponerse algo debajo ¿verdad? o es para la playa es muy mono a mí que me encanta mira negro con las margaritas pero que esto es totalmente transparente 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 por lo mejor es para ponerte un tos debajo es larguita bastante larguita o lo mejor para la playa porno yo lo enseño pero yo no me entero antes de pa' qué es que acosa otra cosita esto tiene pinta de bikini porque tiene dos de estos para que está vamos a ponérselo a los lados y vamos a ver que se ha comprado un bikini esta es la parte de abajo es muy mono hace ahí como un piquito ¿ves? es muy mona y es una telita que hace una rayilla ahí no sé yo si lo vais a poder apreciar la tela si yo creo que si que lo veis hace como una rayita esta es la parte de abajo y ahora vamos a ver la parte de arriba aquí es mono mira tiene esto aquí abierto esto tiene aquí metido algo duro claro y mira que mono es por detrás es normal y por delante mira un mono ¿qué tal ya se ha pedido esta? la heli esto si corto es que estoy metiendo las cosas en la bolsa o la estoy sacando y no hace tanto ruido ¿vale? si voy cortando una cesta transparente me parece a mí porque ella me ha dicho pero nada más nada más que veo una ella me ha dicho que de esta veniando pero yo nada más que veo una que una o que esto lo tenía alguien no sé pero me ha dicho algo del avión tiene un bolsillo adentro y es una cesta transparente es lo único que os puedo decir y el caso que yo creo que me lo ha explicado pero hija como yo tengo esta memoria ahora después me he dicho mamá es que te he dicho que era para esto para esto para esto pues no me acuerdo pongo una cesta transparente ¿esto qué es? esto viene en una caja y viene abierto dos gafas tres gafas y un trapito de esto de limpiar vamos a meter el trapito y vamos a sacar las gafas esta primera me la había ponido oh se ve todo amarillo esta oye pues esta me gusta a mí lo que pasa es que yo para salir a la calle tengo que llevar gafas muy oscuras estoy viéndolo todo de naranjita pero me parece a mí que está chula ¿verdad? bueno pues esta es una esta es otra o por alguna de estas las se van a perder qué monería aquí está muy mona no sé para qué se ha comprado tres gafas y esta es otra tienen tres esta para mí ya no o esta sí que veo naranja esta para mí ya no porque es de esto de animal print que se dice y esto para mí es demasiado ya pero la otra veremos a ver bueno pues tres gafas que se ha comprado la niña ahora la meteré ahora la meteré en la bolsa vamos a seguir a que no sabe qué es esto pues esto va a ser un bikini totero que como mi grande se pone tan morena ha cogido un color que le realce y es más blanca que la leche uy no habéis escuchado eso bueno si lo habéis escuchado pero cuando ella lo escuche me va a pregonar esta es la braguita que ya os digo que tiene muy buen tejido las licras de esta gente son buenas y esto es un bikini normal de estos de triángulo esto que le veis aquí es lo que trae que no sé como se llama lo que trae para palasteta que yo me imagino que ella se lo quitaran pero bueno un bikini en un color que esto la van a ver hasta lo de Marbella cuando mi hija vaya a la playa aquí en la misericordia un naranja pero potente esto vamos a ver qué el vídeo este se va a hacer más largo que el último esto es un pijama es como si fuera un raso la telita está mono y está en la parte de arriba la parte de arriba si esto tenía que costar la mitad mira que parte de arriba y digo yo para esto no te pongas nada y te acuestas pero esta gente son muy facho y como van de viaje y eso pues tienen que ir a la última el pantaloncito lo voy a poner aquí y la parte de arriba está mono ahora os digo la talla estoy mirando en la bolsa la heli meto la mano esto es como si estuviera corriendo con unas votaciones o algo que será esto esto que es tan es negro con unas manchas negras ya empezamos ya empezamos a no saber cómo va esto así venga bien menos se acateta esto es una camisa tiene el cuello parece que es de estos cuellos así en arpitos y después la sisa y mirad el estampado es negro con negro esto ah no esto es lo que ella me ha dicho que es una mochila que es una porquería de mochila que es la medida exacta para el avión olvidarse de la otra sexta la otra sexta no sepa qué esto pero vamos que esto es una babasa vamos a ver esto esto tiene que ser braga y yo las voy enseñar ah no que son calcetines oye 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 mira porque es chiquito pues yo no sé dónde van a meter los pies porque esto es como para mí que se habrá comprado mi hija calcetines si ya no se puede aguantar la calor ayer llovió ayer que fue ayer jueves oye pierna sí ayer llovió aquí en Málaga oh qué alegría por dios que faltase el agua bueno pues calcetines vienen una pila mira os voy a decir uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve y diez pares de calcetines de estos chiquitos bueno esta gente como las zapatillas esas que se ponen ¿cómo se llaman? lo que yo le digo tenis de toda la vida se lo ponen hasta en el mes de agosto pues por eso habrá comprado los calcetines vamos a ver qué más aquí sale otra bolsita yo no sé si estaréis viendo bien las cosas ahora reíros de mí os estáis riendo ¿a que sí? porque como yo explico las cosas no las explica nadie mira esto esto ¿tú te crees que yo puedo saber lo que es esto? vamos a ver si lo ponemos bien ah sí mira qué lista soy esto es esto esto no es un top esto es un cubre teta pero ahora sé que me ponga de pie mirad esto se mete claro y esto queda así yo tenía que estar buenísima y después pues eso de ahí atrás posará un lazo esto se hará un lazo y esta es la parte de atrás ya os digo esto no es un top esto cubre las tetas nada más bueno pues ya está no es feo ay la hija de su madre que chulo lo voy a abrir esto es vamos es que yo aquí tengo las paletas grandes no tengo las paletas chicas pero yo creo que esto es para poner las paletas van poniendo así las paletas y está muy mono esto puesto así en el cuarto a mí es lo único que me hace falta como no tengo nada pero yo creo que es para eso de metraquilato y tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 8 espacios a mí no me ha dicho que esto estaba en el chain bueno he sacado lo que queda y lo he puesto aquí se ha cogido una carcasa para el teléfono el teléfono de ella es morado y se ha cogido una normalita es morado mira esto no no ha dicho al padre y a mí lo que era dice mamá cuando haga el vídeo explica que esto es porque no tú no vas a ver el padre y yo lo hemos quedado así mirándola y yo he pensado a mi hija le falta un nervoso bueno os voy a enseñar ustedes saben para qué es esto es que no tengo ningún libro aquí esto es para que tú pases la página del libro y cuando lo cojas no sé cómo aquí no tengo libro se quede cogía la página ni mis palabras ni mis palabras se acabó para que se ponga en el dedo no sé en qué dedo se pondrá lo voy a poner en este que es en el que me cabe y cuando estás pasando las páginas coge el libro mira yo no sé para qué es esto esto es una ustedes sabéis lo que yo quiero decir esto de aquí que es como un tarjetero es un monederito mira está muy mono y ahora por aquí para meter tarjeta el dni y por aquí para meter dinero así que lo abro está gracioso otra porquería más aquí no tiene nada no para meter dinero que tiene la cremallera y aquí para meter ya os digo el dni las tarjetas o lo que sea un monedero que es un búho che amor está gracioso y ahora lo demás es todo bisutería unos pendientes bueno y el otro está aquí anda puesto no tiene venía roto ay aquí hay uno ay que ay que lo que era hoyo un tornillo pues el otro tornillo se ha perdido desapareció en la guerra esto es pendiente son muy monos la verdad que mira me voy a poner que no tiene tornillo aunque me lo coja para que lo veáis a ver si se sujeta si me quito el pelo mejor ¿verdad? ¿dónde está el pendiente? como yo no me he cogido ningún pendiente bueno pues esto lo voy a dejar aquí aquí hay otros pendientes este si tiene los dos tornillos porque este viene en su papelito mira que gracias hace ahí un labradito pues son monos si yo no cogerme ningún pendiente se refleja ¿verdad? ahí esto de aquí que es una cadenita no sé cómo vamos a verla viene es que no estoy enseñando los paquetitos viene en un paquetito como pulsera es muy grande como tobillera por lo menos por tobillo porque esto se supone que ah no calla calla que a lo mejor es una pulsera pero vamos a mí no me gusta esto con eso ahí colgando porque esto colgando yo por lo menos lo voy a tener por todos lados dándole aletones a todos lados y el otro a este de otra manera oye este que mono mira paquí no es porque paquí te esto o es una pulsera o una tobillera mira le voy a meter los dos en la misma y ahora por último de mi grande esta bolsita que yo creo que son anillos una pecha de anillos me la voy a ir poniendo mira yo me lo he puesto así para que ustedes lo veáis bien trae tres tres seis doce doce anillos me los voy a quitar los voy a meter en la bolsa ahora vamos con lo de las chicas que creéis que se ha comprado las chicas si ya habéis visto vídeos de change mío de verano sabréis todo lo que se ha comprado mi chica pero ahora sé que lo voy a comprar esto de aquí ay mira aquí vienen las fotos a ver si esperad se la voy a sacar para que la veáis esto es la misma porquería que se ha comprado la hermana lo veis una bolsa para el avión pero esta vez emburdeo ya os digo que esto no sale para el avión esto se rompe antes bueno vamos a dejarlo ahí vamos a ver esta bolsa que es grande porque los demás vamos a ver esta bolsa ya empezamos con mis chicas esto que contrae un vestido mira es un vestido negro cuello redondo manguita corta y ya sabéis mis chicas las ropas que se cogen bueno cuellito redondo manguita corta ahora a partir de ahí esto tiene ahí un nudo y es cortito bueno tampoco muy corto aquí hay otro otra cosa grande esto esto que vamos a explicarme esto que alguien me explica esto que vamos a empezar por la parte de arriba voy a ponerlo un poquito más abajo mira esta es la parte de arriba ¿no? te tapará las tetas y ahora es que no quiero manchárselo y ahora la parte de abajo vamos a ver cómo meto yo la mano aquí es así está todo truncido por el lado ¿ves? que está la lengua que está todo fruncido por el lado por los dos lados esto es para ir en cuero esto todavía si te tapas bueno a mí tú verás que mi chica no tiene las tetas mías ya quisiera ella tener tetas pero tiene muy pocas esto todavía esto es así pero esta farda que viene cogida aquí en un lado a uno para abajo ¿alguien me explica esto? por favor sin comentario después se los he puesto y están divinos porque la niña tiene cuerpo pero acá ya que hay otro grande bueno este más o menos sé cómo va esto es un vestido de tirantilla la forma del pecho es así muy pruncidito y esto parece la funda de un salsichón esto es así de verdad de verdad que esto es así he dicho la funda de un salsichón por no decir otra cosa que todo el mundo estaría ya pensando ¿no? puesto el vestido que se ha comprado mi hija tiene su forro y todo porque claro la tela sabéis lo que os digo callad ella y ahora se sienta y llora pues no ahora vamos a ver esperarse que me acomode ¿se ha comprado un bikini? ¿se ha comprado dos bikinis? ¿se ha comprado cuatro bikinis? vamos a empezar por este amarillo esta si se pone negra o sea que estos colores le van muy bien mira esto es un tirachina y la parte de arriba y la parte de arriba tiene muchos nudos ahora esto no es así lo estoy enseñando más es así esta es la parte de arriba es de esta telita como el que os enseñaba de la hermana aquí tienes una mancha os voy a enseñar en la braguita ¿veis? que hace una rayita pues esta la parte de abajo y esta la parte de arriba porque se ha comprado dos naranjas otro bikini esto le va a estar está muy grande esta que ya se ha comprado la S pues serán de estos bikinis que esto llega aquí arriba porque yo esto lo veo grandísimo para ella porque es una encanija tiene dos tonos va desde el fusia al naranja al fusia ¿veis? y esta es la parte de arriba vamos a ver cómo la pongo esto se lo hace y esto irá por el cuello yo este ¿nos habrán equivocado en la talla? ¿no? ¿pone la talla S? no sé pero yo esto lo veo muy grandísimo para mis chicas bueno que se lo mire a ver si no se lo dé a la prima o a quien sea otro bikini naranja este es igual que el amarillo esta niña porque se compra dos bikinis iguales es igual exactamente igual que el amarillo pero en naranja igual la misma tela la talla S todo igual estos dos son iguales y falta uno otra que le falta un elbo la parte de abajo y la parte de arriba exactamente igual así que hay un bikini rosa un bikini amarillo y un bikini naranja exactamente igual exactamente igual después la que está más de la cabeza soy yo ¿habrá bikini en chain distinto? sin comentar allá allá bueno pues he enseñado todo lo de toda la gente ahora queda lo mío bueno pues estas son las cosas que se han comprado mi hermana el novio de la de una de las niñas las niñas mi sobrina pero lo que yo me he comprado no lo voy a enseñar yo no me he comprado nada de de bikini ni de ropa ni de nada porque nunca doy ¿no? yo tengo muy mala pipa para eso voy a dejar aquí el vídeo y lo mío os lo voy a enseñar en un vídeo aparte cortito porque no hay mucho donde explicar pero este vídeo es que yo creo que ya se ha hecho muy muy largo con las cosas que os he enseñado ¿vale? lo voy a hacer a continuación de este así que con la misma ropa la misma situación que estamos aquí pero lo voy a poner en otro vídeo ¿vale? venga pues me despido de todos ustedes muchísimas muchísimas gracias de estar aquí perdonad si no sé enseñar estas cosas bien pero bueno si hemos echado un ratito de risa con eso yo me conformo muchísimas gracias a todos y muchos besos chao chau chau Gracias.